Vamos a hacer algo de por allá, por el norte, esto es la flor de Capomo. Y si, yo creo que si saben cómo se baila, ¿verdad? ¿No saben? Pone las manitas aquí abajo, de cartoncito de cerveza. Venga pues, a bailar, oiga. ¡Sí señor! ¡Esa, esa! De el pequeñita hermosa, chula, vas creciendo como los capogos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor. Mañana pasemos, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, y finges no mirarme, pero estás contenta porque estoy aquí. ¡Ay, no me hagas! ¡Uh, uh! ¡Ah, ay! ¡Pero apretújala ya! ¡Ay, no me hagas! ¡Ay, no me hagas! ¡Ay, no me hagas! Trilleñita hermosa, cuando tomo vino, siento muchas ganas de contigo platicar. ¡Ay, no me hagas! ¡Ay, no me hagas! Lindo la hermosa, te ando vacilando, te ando enamorando, y en ti me pongo a pensar. Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita y finges no mirarme Pero estás contenta porque estoy aquí Seguro, oye, a disfrutar esta fiesta que es suya. Gracias.